Vamos a beber Voy a hacer un recorrido Desde el Peñón al Salao Para oír los estribillos Tener el maíz y chihuahua Empezaré por Caiguire Visitaré Santa Inés Para comer chipichipe Y tomarme un consigue Vamos a beber Vamos a gozar Y bailar alegre El río oriental Vamos a beber Vamos a gozar Y bailar alegre El río oriental Amalaya y bebañada En la playa de San Luis Para pescar la mojarra Coro, coro y tajalí Luego haremos el zancocho En casa de buen celado Coñame, oscubo y topo yo Y casabito mojado Vamos a beber Vamos a gozar Vamos a gozar Y bailar alegre El río oriental Vamos a beber Vamos a gozar Y bailar alegre El río oriental Vamos a beber Y bailar alegre Que le muken de gracias Y bailar alegre Professional Comotó yo Nunca Sebastian Y bailar alegre Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental Damos gracias José Antonio que ha podido estilizar este ritmo de tal modo que ahora podemos bailar Hacia Oriente el Manzanares, ahora Alegría Oriental, con facilidad la gente su ritmo puede bailar Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental El secreto de este golpe es del pueblo cubanes, pasea todas las calles y llega hasta Santa Inés Me gusta toda la gente, tiene un sabor sin igual, con cuatro bajos y maracas y la bandola oriental Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental Vamos a beber, vamos a gozar y bailar alegres el ritmo oriental